La clave que cambia el partido, era un partido disputado, la expulsión. ¿Qué fue lo que ustedes querían que se queden protestando los jugadores? No, no, la verdad es que me dijeron que hubo uno de los dos goles en mano y después que la pelota no salió, recontrolaba. Después, honestamente, sí, igual no lo hizo. ¿La mano la vieron clara? Sí, me dijeron que sí. La verdad que era un partido cerrado, el que hacía el primer gol iba a ganar el partido, estábamos muy bien parados, por ahí nos faltó terminar dos o tres jugadas que ganamos bien y no la sentimos a definir. En estos partidos de alta competencia, cuando no definís, después lo pagás tarde. No pudimos definir en el primer tiempo la de Nahuel Oviedo, la de que Pablo López le queda todo el arco de frente y se rebala. Bueno, según pasa lo que pasa. Igual hasta el último, con 10, tuvimos dos ociones más de gol. Y muy bien parados, lo que pasa es que te duele, te duele cuando dejás todo, dejás de todo y no te llevas nada. Entonces te da bronca. Pero la actitud, la verdad, de los muchachos, fue muy grande y estoy muy contento con esto. Y venga quien venga acá, sabe que se va a encontrar con un plantel de hombres y con un plantel que va a pelear en la Ascensio Calucho. ¿Por ahora seguís? Sí, no, 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 de nada. Claro que va a venir otro entrenador, pero nada, ni éramos el Barcelona la semana pasada ganando 3 a 0, ni hoy somos un desastre. La realidad es que Huracán es un buen equipo, donde día a día, partido a partido, seguramente va a ir creciendo. Nada, no tengo otra cosa de eso. ¿Pensás que hay que trabajar mucho en lo psicológico? ¿Cómo va a pasar? Los jugadores van de primero clase.